¡Hola Crazies! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Erzy y en este video les quiero hablar acerca de un programa que yo utilizo muchísimo. Es un programa que está disponible tanto para PC como para Mac y que les va a servir para tener un dispositivo Android en sus computadoras. Totalmente funcional. Estoy hablando del emulador Nox que lo tengo por aquí. Que por cierto es completamente gratis y lo pueden descargar desde el enlace que les dejo en la descripción de este video. Como pueden ver con este programa pueden emular completamente lo que es un dispositivo Android ya sea una tableta o un teléfono móvil. Incluso si emulan un teléfono móvil pueden tener WhatsApp y cualquier otra aplicación que podrían tener en su teléfono también la pueden tener aquí. Este programa yo personalmente lo utilizo muchísimo para jugar específicamente con Sim Freeplay ya que es una aplicación que yo utilizo muchísimo o en un juego que subo mucho al canal. La verdad he probado varios emuladores y hasta ahora el Nox es el que mejor me va para grabar. Así que la verdad es un muy buen emulador. Yo sí lo recomiendo. Miren, pues aquí estoy probando los Sim Freeplay. Como pueden ver pues lo carga bastante bien. Obviamente que ya el rendimiento también varía dependiendo de las computadoras en las cuales ustedes estén jugando. Tu computadora pues sí requiere tener digamos algunas especificaciones mínimas para que te corra bien. Si tu computadora no es como muy rápida puedes aquí desde este menú modificar todas estas cuestiones del rendimiento. Aunque en este video no me voy a meter mucho a hablar acerca de cómo configurar Nox porque bueno, quizás eso lo podamos dejar para otro video porque puede ser un poquito tardado. Pero sí, básicamente puedes configurarle todo esto. Yo lo tengo como ven aquí configurado con esta opción seleccionada precisamente para que simule un dispositivo rooteado y también funciona con aplicaciones que requieren root. Así que está perfecto porque no nada más te emula un Android sino que te emula un Android rooteado si es que así lo quieres. Aquí tengo algunas aplicaciones rooteado como pueden ver que también las utilizo en este emulador. También puedes seleccionar aquí si quieres que te emule una tableta o un teléfono dependiendo de tu necesidad. A mí en este caso me gusta emular una tableta. Personalmente pues para lo que yo lo utilizo siento que se ve mejor. Pero por ejemplo si tú quisieras utilizar el Nox más que nada como para tener WhatsApp. Digamos que a lo mejor tu teléfono se descompuso, le pasó algo, qué sé yo. Pero por alguna razón quieres tener el WhatsApp en tu computadora. Pues también lo puedes tener desde Nox. Como ven aquí tengo otra ventanita que está emulando un teléfono. Entonces de hecho esto es algo muy genial porque puedes tener varias ventanas abiertas. Repito, esto también depende mucho del rendimiento de tu computadora, de lo que soporte tu computadora. Pero si tu computadora lo aguanta puedes tener no solamente dos, puedes tener incluso más emuladores funcionando al mismo tiempo. De tablet, de teléfono, lo que tú quieras. Y todo esto lo puedes tú gestionar desde una ventanita que se llama Multidrive. Y aquí tú puedes poner incluso más dispositivos si lo necesitas. Yo por el momento pues nada más puse estos dos. Y por ejemplo de esta manera algo que podrían hacer es tener en este emulador, digamos que en el celular emulado. Pueden tener lo que son sus redes sociales abiertas si es que lo quieren ocupar para eso. Y en el otro emulador, aquí en la versión tablet, pueden tener ustedes sus juegos como estoy haciendo yo. Y pues si tienen un monitor grande en su computadora pues eso está genial. Porque van a poder jugar sus juegos favoritos de su celular o de su tablet en una pantalla grande. Entonces eso está muy padre también. También esto es muy útil porque por ejemplo si tu teléfono quizás no tiene tanta memoria o no tiene tanta capacidad y quizás no te corren muy bien los juegos. Porque no sé, a lo mejor nada más tienes un celular de esos que son muy sencillos. Pues precisamente te puede ayudar este emulador. Ya que si tú cuentas con una computadora pues simplemente lo instalas en tu computadora y ya está. Y de hecho te sirve porque en tu teléfono puedes seguirlo dejando para ir a recibir tus llamadas, tus mensajes, tus notificaciones, etc. Sin que te estorbe con el hecho de estar jugando, ¿no? Porque muchas veces estamos jugando y nos empiezan a llegar las notificaciones, que los mensajes, que el messenger, que todo. Y como que a veces interrumpe un poquito. No sé si sea la única que piensa de esta manera, pero sí siento que a veces como que desconcentra un poquito de lo que uno está haciendo. O personalmente también a mí me pasa y sobre todo en mi caso pues porque yo grabo, ¿no? Así que pues me sirve muchísimo tenerlo de esta manera. Y la verdad es que Nox tiene muchísimas funciones que yo creo que no podría abarcar todas en este video porque sería muy largo. Pero si lo necesitan y les interesa, pues sí les puedo hacer como un tutorial ya más detallado de cómo utilizar todas las funciones que trae Nox. Pero pues por decirles algo, tiene por ejemplo para que tú le configures con qué teclas vas a simular los mandos táctiles. Este es un ejemplo de cómo a mí me gusta configurarlo, pero ustedes lo pueden configurar como quieran. Tengo aquí la A simula aquí un dedito, la S simula aquí otro dedito. Entonces si se fijan, cuando yo aprieto la A se aprieta aquí donde yo había configurado. Cuando aprieto la S se aprieta aquí y cuando aprieto la D se aprieta acá. ¿Y para qué me sirve esto? Pues para que combinado con lo que yo hago con el mouse pueda hacer los gestos que se necesitan para jugar, ¿no? En este caso los sin replay. Pero tiene otras configuraciones también, si juegan otro tipo de cosas como juegos de disparos o cosas de esas. También lo pueden configurar para que les quede súper cómodo para jugarlo. La verdad es que está muy muy genial, de verdad. Incluso tiene una opción para simular la vibración del teléfono. Entonces sí, aquí están mis sims vomitando porque sí, cuando vibra tu teléfono los sims vomitan. Pero bueno, sí, para que vean que funciona bastante bien. También contamos con esta opción que es un menú que facilita muchísimo el transferir archivos de tu computadora al emulador y viceversa. Yo he probado otros emuladores en donde sí es mucho más complicado, así que por eso les digo, esta opción me gusta muchísimo. Digamos que yo tomo una captura de pantalla, que por cierto aquí también tenemos la opción de tomar capturas de pantalla. Digamos que tomo una captura de pantalla. Ahí está. Entonces ya para verla, pues simplemente me voy aquí, le pongo que abra el directorio de los archivos en mi PC. Y pues aquí me sale la captura de pantalla. Aquí de hecho me salen todas las capturas de pantalla que yo he ido tomando. La utilizo muchísimo esta función para diferentes cosas. Y también, por supuesto, puedo pasar archivos de mi computadora a esta carpeta. De hecho, por ejemplo, aquí copié algunas imágenes como para que fueran el wallpaper. Y ya nada más aprieto este botoncito que dice abrir el directorio desde, digamos, en el emulador. Y ya desde aquí puedo ver todas las imágenes que haya copiado a esa carpeta. Entonces puedo disponer de ellas como yo quiera, pasarlas a una aplicación que tenga aquí en el emulador o como sea. La verdad es que esta es una opción que me parece muy útil. Y lo mismo si quieres pasar este APK, digamos que descargas un APK desde internet, también se lo puedes pasar a tu emulador y lo puedes instalar sin ningún problema. También tiene esta misma opción que funciona igual que como vimos con las imágenes, nada más que serían APK. También tienes la opción de rotar la pantalla si así lo deseas. Tenemos por aquí la tecla de menú, la tecla de multitarea, por si quieres, pues, no sé, cerrar alguna aplicación o algo por el estilo. Esta opción de aquí está muy interesante porque también si quieres puedes configurar el emulador de tal manera para que puedas jugar tus juegos favoritos con un control de consola. O sea, esto está muy genial porque a veces es mucho más cómodo que simplemente un control táctil en cierto tipo de juegos. Entonces está muy bien. Les digo, realmente está completísimo este emulador. Me gusta mucho. E incluso tiene una opción para grabar video. Entonces, sí, tiene muchísimas opciones. Les digo, si me pongo a explicar cada una y las configuraciones, creo que este video sería muy largo. Pero si lo desean, pues, quizás pueda hacer algún tutorial ya más específico sobre ciertas funciones. Y es que veo que muchos lo piden y que realmente lo requieren. Pero más que nada, en este video yo les quería hablar de este emulador porque muchos me han preguntado sobre todo cómo pueden jugarlo sin Freeplay en su computadora, ya que muchos por diferentes circunstancias no pueden hacerlo en sus dispositivos. Así que esta es una excelente opción. Incluso también si lo quieres utilizar para grabar tus videos y subir videos a YouTube, también lo puedes utilizar porque, te digo, es la opción que yo utilizo y me funciona súper bien. Tiene muchas opciones, como ya están viendo, que se pueden configurar. Incluso puedes elegir el modelo que más te guste emular. Yo lo tengo aquí como un Samsung, porque, no sé, es el que me gusta. Pero, pues, sí, le pueden configurar muchas cositas. Incluso si tu computadora lo aguanta, pues, sí, puedes correr los juegos a 60 frames sin ningún problema. Entonces, pues, sí, chicos. Ya no sé qué más decirles porque, bueno, yo quería hacer un video cortito. No sé si ya me extendí un poquito. Pero, bueno, espero que les guste, que les sirva esta opción. Pruébenla si quieren. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que vayan y lo descarguen. Si lo quieren probar, sinceramente, sí les puedo recomendar Nox. A mí me ha gustado muchísimo y seguramente si tú lo pruebas también te va a gustar. Muy bien, pues, hasta aquí llega esta pequeña cápsula informativa. Espero que te sea de utilidad. Te mando una deliciosa galletita virtual y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.